Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos los que nos estén, mi nombre es René Méndez Guzmán y en esta ocasión vamos a trabajar en esta brevísima cápsula en relación a la actividad integradora número 1, relación y función dentro del módulo 19, dinámica en la naturaleza, el movimiento pues bueno, considera que es muy importante realizar una portada antes y previamente a cada una de tus actividades bueno, esta actividad en particular tiene una característica muy pero muy importante la vamos a desarrollar en 5 puntos, bien sencillito, lo primero, vas a elegir a partir de una serie de ejercicios pues cuál es el que mejor te acomoda para tu solución, en este caso vamos a elegir uno de, es muy similar que dice en un cibercafé se cobra 9 pesos la primera hora y las siguientes a 8 pesos ¿cuánto se pagaría para 2, 3, 4 y 5 horas? bueno, el punto número 1 es encontrar el dominio y codominio de la función vamos a elaborar una tabla y vamos a darnos cuenta precisamente de cuántos, cuántos en este caso por ejemplo datos tenemos para generar nuestro dominio, en este caso nos vamos a dar cuenta que vamos a generar desde la primera hora y posteriormente a ello vamos a anotar la segunda, tercera, cuarta y quinta para eso vamos a anotarlo en nuestra tablita donde tenemos que nuestra variable obviamente independiente o sea que es esta que tenemos aquí, ustedes deben de colocarla, recuérdenlo son las horas para este caso, mientras que la variable dependiente van a ser precisamente los resultados que se están generando de acuerdo a cada una de estas x que son las horas bueno, lo primero que nos dice el ejercicio para este caso son que son 9 pesos los coloco 9 pesos, pero para la segunda hora ya me van a cobrar 8, pues entonces voy a cobrar 9 voy a pagar, perdón, 9 más 8 pesos serían 17, más 8 serían 25, más 8 serían 33, más 8 serían 48 así sucesivamente lo vamos a ir manejando esto digamos que lo estamos haciendo analíticamente estamos haciéndolo, digamos, analizando la situación para generar precisamente nuestra tabulación al final la tenemos que realizar matemáticamente pero bueno, esto nos va a servir para que el punto número 2 vamos a encontrarla pendiente con la relación con los valores de x1, y1 que van a ser precisamente estos datos que tengo aquí x1 y x2 mientras que vamos a tener y1 y y2 tú puedes tomar cualquiera de los datos de acuerdo a tu tabla que generes siempre y cuando sean consecutivos, o sea, que puede ser el 3 y 4 o precisamente pudiera ser también, en este caso, 5 y 4 los que tú desees, recuerda que deben ser consecutivos en este caso yo voy a elegir precisamente solamente el valor para, en este caso, x1 y x2 eso es lo que vamos a hacer en tu punto número 2 una vez que ya lo has encontrado de este dato que ya tienes precisamente el valor para x1 vuelvo a repetirte, deben de ser de esa tabla donde tomaste el valor de x1 y1 es igual a 9 x1 igual a 1 x2 igual a 2 y2 igual a 17 en la fórmula de la pendiente que pasa por dos puntos vamos a sustituir precisamente esos datos en y2 y y1 y precisamente en x2 menos x1 al sustituirlo precisamente en estos datos vamos a ver que 10, 2, vale 17 lo estamos sustituyendo aquí 17 menos 9 pues resulta que son 8 2 menos 1 pues 1 8 entre 1 pues veo que la pendiente para este caso es de 8 vámonos al siguiente punto encontrando la función ahora vamos a ver la ecuación que se va a generar con ayuda precisamente lo que vimos en un módulo anterior de esta ecuación cuando también la ecuación de la recta cuando pasa por un punto ahora vamos a sustituir fíjense bien que nada más en este lo he colocado en color azul vamos a utilizar solamente el valor de y1 y de x1 ¿de cuáles datos? pues de estos que hemos empleado previamente ahora ya que lo estoy sustituyendo veo que me corresponde y menos 9 igual a 8 que multiplica a x menos 1 porque el valor de x1 pues es 1 ahora voy a multiplicar 8 por x y posteriormente 8 por menos 1 8 por x resulta que son 8x más por menos son menos 8 por 1 pues son 8 de este lado de la igualdad no pasa nada siguen quedando exactamente igual ahora voy a despejar a este valor de menos 9 al pasarlo por este lado de la igualdad pues va a pasar con su signo positivo por lo tanto nos quedaría 8x menos 8 más 9 ahora reduciendo términos semejantes que en este caso van a ser precisamente para este dato 8 y 9 pues sería que menos 8 más 9 se nos hace un más 1 por lo tanto y es igual a 8x más 1 sustituyendo obviamente para esta ecuación convertirla en función nos queda en f de x es igual a 8x más 1 ya encontramos la función que me genera la situación de esta de este ejercicio ahora al punto 4 vamos a comprobar la función para evidenciar el proceso ¿qué quiere decir esto? pues de que a esta ecuación que acabo de encontrar pues voy a sustituir donde aparece la x por mi primer dato de la tablita que tengo aquí que en este caso sería cuando 1 cuando x2 cuando x3 y así sucesivamente me tiene que ahora sí que resultar estos datos todos estos que tengo aquí pero comprobarlo matemáticamente ¿cómo lo hago? pues bueno decía que f de x cuando f de 1 es 8 por 1 más 1 que sería 8 por 1 pues son 8 más 1 igual a 9 cuando 2 8 por 2 pues son 16 más 1 17 fíjense bien que este 9 precisamente corresponde a ese que tenemos aquí aquí está en el primer dato y así sucesivamente vamos a resolver cada uno de los datos para comprobar y que nuestro facilitador pues observe precisamente la ahora sí que de dónde corresponde cada uno de los datos que estamos tomando en nuestra función esto es muy sencillo lo vas a hacer prácticamente es copiar esta función y tú la vas a integrar en tu punto 4 el punto 5 es graficar la función con esto vamos a hacer con esta misma tablita que tenemos en este punto pues tú la vas a en este caso a realizar en Excel la graficas y será un punto muy necesario con eso habremos terminado precisamente la actividad integradora con estas conclusiones tus referencias si es que tú quieres y deseas hacerlo precisamente con Excel esta tablita que tenemos aquí pues nada más vas a integrar estos datos los anotas colocas tu función seleccionas ambas das el menú de insertar vamos a gráfico de dispersión insertar y nos genera ahora sí que la tabla esto si tú quieres haces una presión de pantalla o simplemente copias ambos datos puedes editarlos obviamente y con eso pues habremos terminado esta actividad integradora número 1 relación y función correspondiente al módulo número 19 como ves no es nada complejo todo parte precisamente de que hagas tu resolución y con eso llegarás al resultado pues espero que esta cápsula te sea de muchísima utilidad mi nombre es René Mendozman y nos vemos en la próxima que tengas excelente día bonita mañana bonita tarde bonita noche bonito tiempo donde te encuentres nos vemos hasta la próxima hasta la próxima si Gracias.